El ex presidente Donald Trump sigue siendo peligroso para la democracia, en particular si regresa a la Casa Blanca, y un 6 de enero podría repetirse. Este fue el mensaje que recalcó el Comité de la Cámara de Representantes que investiga los hechos del 6 de enero de 2021 en su audiencia final, afirmando que Trump hizo de todo para quedarse en el poder, incluyendo promover la violencia. Donald Trump sabía que había perdido. Sin embargo, Donald Trump siguió sacando todas las paradas en su intento de mantenerse en el poder. A pesar de que el comité no tuvo ningún testigo presencial en la audiencia, varios testimonios recogidos en los últimos meses sugirieron el estado de ánimo de Trump antes, durante y después del 6 de enero. El panel señaló que el republicano tenía un plan premeditado para declarar su victoria sin importar las consecuencias. Va a declarar la victoria, pero eso no significa que sea el ganador, solo va a decir que es el ganador. Dije, al diablo la votación, vayamos directamente a la violencia. A pesar de que también las cortes habían excluido la posibilidad de fraudes y los colegios electorales habían confirmado la victoria de Biden, el panel señaló que Trump ignoró voluntariamente la realidad y estuvo involucrado directamente en anular las elecciones. Nunca hubo una indicación de interés en cuáles fueron los hechos reales. Fuertes presiones contra funcionarios estatales, el Departamento de Justicia y el expresidente Mike Pence, sabiendo que era ilegal para revertir el resultado de las elecciones. Frente a las resistencias, empezó la organización de la violencia el 6 de enero, animando a partidarios violentos y extremistas, varios que llevaban armas aquel día, como el servicio secreto ya sabía. Nuestras instituciones solo aguantan cuando los hombres y mujeres de buena fe las hacen aguantar, sin importar el costo político. No tenemos garantía de que estos hombres y mujeres estarán en su lugar la próxima vez. De hecho, trató de unirse a las protestas y esperó horas para detener a sus partidarios, a pesar de que los legisladores atrapados estaban arriesgando sus vidas. A menos de un mes de las elecciones en el Congreso, el objetivo real este jueves fue convencer al Departamento de Justicia para que empiece una investigación criminal contra el expresidente. La audiencia no fue hecha para convencer a los votantes y la verdadera noticia fue una. El comité, al final, votó para citar a Trump e invitarlo a testificar frente a los legisladores, a pesar de que difícilmente el exmandatario aceptará hablar con ellos. Trump respondió a la citación del comité, cuestionando a los legisladores, a pesar de que el panel dijo que él debería responder por sus acciones. ¿Por qué el comité no me pidió que testificar hace meses? ¿Por qué esperaron hasta el final, en los momentos finales de su último encuentro? Porque el comité es un fiasco total que solo ha servido para dividir aún más a nuestro país. A casi dos años de los eventos, Trump continúa diciendo que no hizo nada malo. Si los republicanos recuperan la mayoría en el Congreso, se cerraría cualquier contabilidad ante el legislativo por el ataque al Capitolio. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.